¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Una vez más aquí, encantada de estar con todos ustedes. Hoy con la compañía de Alberto Castaño Zorrilla. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Castaño, te iba a decir. ¿Cómo te va? Bien, mucho gusto en saludarte y verte por aquí con este gran espacio digital que tienes. Felicidades por tu gran emprendimiento y te agradezco mucho la invitación, Pat. Muchísimas gracias, Alberto. Ahora continúo con vos porque la verdad es que tengo que dar un par de anuncios mientras se conecta el resto de la gente. Antes que nada, quería agradecer, porque la verdad que sí, todas las vistas, la difusión, los comentarios, los likes, las buenas vibras, más allá de que estamos, nos alienta mucho a seguir adelante con este proyecto, también nos indica que estamos aportando algo de valor, lo cual, por eso siempre hay que agradecer. Eso en primera medida. Segundo, quería comentarles que a partir del 7 de septiembre vamos a empezar la transmisión a través de YouTube. Así que luego yo les voy a dejar bien el link, la liga, todos los pasos para que sea bien fácil y que se puedan conectar. Aparentemente es mucho más directo eso y a mí me interesa mucho por el tema de conectarnos, ¿no? De estar comunicándonos, de poder interactuar mejor con todos los que nos están viendo. Y otra sorpresa que tenía para decirles es que ahora también tenemos un canal de podcast. Y esto, pues, se me ocurrió porque mucha gente, algunos por la diferencia horaria no pueden estar presentes, por supuesto, y aprovechan el tiempo de viaje o el tiempo en que están haciendo alguna otra cosa y ponen los podcast y pueden ir escuchando. Entonces, eso yo creo que es una gran ventaja también. Después en la caja de descripción les voy a dejar el canal y para que puedan acceder a través de Spotify o cualquier otra aplicación que sirva para los podcast. Yo eso se los voy a dejar todo bien detallado. Y por supuesto, si hay alguna duda, pueden preguntar. Y, bueno, esto también tiene que ver con que esto es un canal abierto. Todas las opiniones, todos los comentarios, todas las preguntas que quieran hacer o lo que deseen expresar, háganlos en los comentarios. O si no se animan o son un poco más tímidos, pueden hacerlo a través de inbox, a través de mensajes, porque todos los contestamos. Siempre, por ahí no inmediatamente, pero siempre tratamos de comentar o de contestar todas aquellas inquietudes o todo lo que aparezca. Así que, bueno, ya creo que pasé todos los avisos que tenía que pasar. Y hoy tenemos un tema muy, muy pedido también, porque muchos hablamos de consultoría en desarrollo organizacional, de qué es un consultor y qué PIN y qué PAN, pero cuál es el rol del consultor en desarrollo organizacional. Y entonces, para eso hoy vino Alberto Castaño Zorrilla, que es maestro en desarrollo organizacional, de formación abogado, y también tiene la certificación. De hecho, la hicimos juntos en E-Change, también por el Inespo. Así que, encantada de tenerte aquí. Es el director, eso me olvidé de decir, es el director administrativo de esta excelente casa de estudio, del cual yo tengo muchísimo cariño, por eso van a ver que siempre mis invitados tienen que ver mucho con Inespo también. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar acá, Alberto, y te cedo la palabra para que nos cuentes un poco de qué rol tiene el consultor en desarrollo organizacional. Buenas tardes, Pat. Muchas gracias a todos también por estar aquí. Agradecerte la invitación a tu programa, el cual sigo constantemente y que me ha dado también a mí un aprendizaje significativo de alto impacto. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que es de gran relevancia, como es la consultoría en desarrollo organizacional, el rol del consultor, y también, pues, bueno, qué papel juega dentro de la consultoría, que es muy importante, ¿verdad? Para empezar, bueno, vamos a comentarles que la bibliografía es muy importante, eso lo había comentado yo a Pat, en algún momento que hay bibliografía que tenemos que tener presente, porque la problemática que se presenta es que confundimos mucho la consultoría con algunos otros procesos que se llevan a cabo, enfocados más a recursos humanos que al desarrollo organizacional. Entonces, ahí está una gran oportunidad para que ustedes conozcan un poquito más de esa bibliografía, que es muy importante, como lo es el libro de Warren Ben, de Fred Chambel, es un gran libro, una gran lectura, que ustedes pueden consultar, los más recomendados libros que se encuentran en D.O. y de grandes universidades que manejan la maestría en D.O., que son pocas realmente, pero ahí está el proceso que se puede ustedes posicionar para que puedan consultar. Alberto, perdóname que te interrumpa un segundito. Hay un problema de ruido en el audio, ¿no? Me parece que no se está escuchando bien, a ver si se puede mejorar un poquito, porque sale como entrecortado. No, al contrario, ahí estamos ya. Continúa nomás. Los escucho perfectamente bien y los escucho perfectamente bien. No, al contrario, al contrario. Pues bueno, ahí están las grandes lecturas que tenemos también, que pueden ustedes consultar, del doctor Eduardo Rubio Ruiz, enfoque convergente en investigación, acción, editorial, triunfas, es para mí uno de los mejores libros, es un autor mexicano, y además de que es un autor mexicano, pues bueno, habla sobre los valores de D.O., sobre la gran importancia que tiene el papel de consultor en desarrollo organizacional, y también sobre, más que nada, cuál es ese enfoque que tiene que tener el consultor en desarrollo organizacional. Vamos a comenzar con una receta que se tiene que llevar a cabo dentro de la consultoría, cuál es este rol que juega el desarrollo organizacional dentro de esa consultoría que se tiene que manejar. Entonces hay que llevar a cabo... Perdóname, Alberto. ...de procesos muy importantes. Alberto, te tengo que cortar de nuevo con muchísima pena. Te has dicho muy bien. ¿No está mejor así? Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a hacer la prueba. Ok. Entonces estábamos hablando de esos pasos que se siguen a cabo para llevar a una consultoría. Bien. ¿Sí? Esos pasos importantes que se llevan a cabo, que son el contrato psicológico, psicológico, contrato psicológico, pre-diagnóstico, diagnóstico, plan de acción, ejecución, seguimiento y mantenimiento. Esos son los pasos que se llevan a cabo dentro de un proceso de consultoría. Son los roles que se juegan dentro del proceso de consultoría en desarrollo organizacional. Contato psicológico es muy importante. Pero ahí hay antes un contacto inicial. Ese contacto inicial es convencer a tu cliente o convencer a tu jefe o directivo de la necesidad de un cambio. Hay una problemática en la organización y es importantísimo llevar a cabo ese cambio y ese tratamiento de la problemática que se da en la organización. Es de suma importancia. Entonces el contacto inicial, contacto inicial, es importante. Luego sigue un contrato psicológico, que es un conjunto de especialidades que se maneja de expectativas no escritas dentro de la organización que se dan en el contrato psicológico. Entonces es muy importante porque es un contrato que se da por medio de expectativas. Expectativas que se tienen por parte de los clientes y las expectativas que se tienen también por parte del consultor en desarrollo organizacional. ¿De acuerdo? Es un objetivo que se da de manera tangible, de manera importante y se lleva a cabo dentro de toda la organización con cada colaborador de la organización. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy importante. Y después de ir al previadagnóstico, que es las preguntas que se hacen de manera tangible a todos los colaboradores, al directivo y también se hace también por parte, si es una consultoría externa, lógicamente se tiene que hacer de manera más integral y conocer realmente lo que forma parte de lo que es el proceso de la cultura, el cambio y el liderazgo que se da dentro de la organización. ¿Sí me escuchan mejor? ¿Me están escuchando mejor, verdad? Yo te sigo escuchando con interferencia. Y aquí, otra vez, están comentando de que hay mucha interferencia. ¿Vos quitaste el micrófono? Sí, lo voy a quitar. Ok. Sí. Bueno. Entonces, el diagnóstico... Hablamos de los distintos pasos que tiene que hacer un consultor cuando está abordando una nueva consultoría, ¿verdad? Es correcto. Bien. Es correcto. Hablaste de todos los... Estamos hablando de los pasos. Ok. A mí me gustaría preguntarte, más allá de que ahora vamos a seguir con todos estos pasos, Alberto, una pregunta que por ahí no estaba en el libreto, pero yo sé que vos la sabés porque sos un ser humano realmente con una sensibilidad muy especial y muy empático y un gran ser humano, la verdad. Entonces, yo por eso me interesa saber mucho tu opinión. Y la opinión es, la pregunta es, ¿qué características, según vos, tiene que tener un consultor en desarrollo organizacional? Un auténtico consultor. Y remarco auténtico porque ya vimos que hay algunas personas que no son tan auténticas, por decirlo de alguna manera. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? Bueno, ¿qué características, según vos, tendría que tener un auténtico consultor en desarrollo organizacional? Bueno, eso es muy importante. Qué bueno que tocas ese tema. Una de las características más importantes, o varias características que voy a comentar, es el sentido de responsabilidad y empatía que se debe manejar. El autodesarrollo, la comprensión, la compasión también que se tiene que tener dentro del proceso de desarrollo organizacional. El micrófono, no se te escucha bien el verbo. Se te recorta todo. Si podés quitarlo, el micrófono, quítalo del todo, no lo vuelvas a colocar. A ver si hagamos esa prueba, ¿puede ser? Ok, ¿me están escuchando mejor otra vez? Ahí pareciera que mejor. A ver. Ok, entonces es muy importante llevar a cabo este sentido de responsabilidad, de compromiso, de autodesarrollo, de participación, de responsabilidad, de empatía dentro de lo que es esa situación que debe tener el consultor y que debe saber manejar perfectamente bien, ¿verdad? Entonces, el consultor tiene que conocer y tiene que entender muy bien estos pasos que ya les comenté, que tienen que ver con el prediagnóstico, el diagnóstico, el plan de acción, la ejecución, seguimiento y mantenimiento de ese plan de acción de mejora continua que se lleva a cabo dentro de la organización. Como les había dicho, no hay mucho publicado, no hay muchos escritos que se tengan y muchas respuestas que se hayan sido manejadas de manera tangible, de manera inteligente para llevar a cabo estos procesos de consultoría dentro de los pasos que se deben tener dentro de lo que es el rol del consultor en desarrollo organizacional. Entonces, como les había comentado, muy importante es ese contacto psicológico que se establece con el cliente o con tu jefe de si es una consultoría interna. Las consultorías externas se llevan a cabo de manera, pues, muy, se puede decir su género, porque no se conoce muy bien a la organización y tienes que tener un acercamiento muy importante con el directivo o con el cliente cuando es una consultoría externa. Pero hay mucha documentación informada en español sobre lo que tiene que ver la consultoría interna. La consultoría interna, pues, bueno, conoces más la cultura, conoces más el cambio que se da dentro de la organización y conoces también el liderazgo. Son los tres pilares que se manejan dentro de la organización. Consultoría tiene que ver mucho con liderazgo, con cambio y con cultura, ¿verdad? Es sumamente importante. Entonces, esos son los tres pilares que se manejan dentro del desarrollo organizacional. Hay que diagnosticar necesidades de cambio para el mejoramiento de las organizaciones en tres aspectos. A ver, otra vez empezó a fallar de nuevo. Empezó a fallar de nuevo. A ver si lo podemos mejorar el sonido, porque sí, es una lástima con todo lo que estás contando que no se te escuche bien. Ok. A ver ahí, vamos. Sí, pero a ver, ¿otra vez mejoró? ¿Otra vez mejoró? Mejoró un poquito, pero parece que dura un tiempo y después empieza otra vez la interferencia. Es una lástima. Pero bueno, vamos intentando. Esto ya sabemos que es así, a veces funciona mejor que otras veces. Y bueno, tratamos de hacer lo mejor posible, ¿no? Así que, perdóname la interrupción, Alberto. Pero ya va. No, no te preocupes. Sí, claro. Es muy importante manejar el prediagnóstico, primeramente. ¿Verdad? Estar con todo psicológico, como les había comentado. Y después viene el prediagnóstico organizacional, que forma parte de la consultoría de procesos y resuelve los problemas organizacionales que provienen de las aportaciones de ciencias de la conducta, ¿verdad? Todavía es muy importante el prediagnóstico que se hace a través de encuestas, de entrevistas, acercarse al cliente, manejar una confrontación que se puede dar ahí con los mismos colaboradores, reuniones de confrontación, consultoría de procesos, administración del estrés. Entonces, es una respuesta al cambio, una estrategia de carácter organizacional importantísima que tiene que ver con cambiar de creencias y de actitudes que se llevan a cabo entre las organizaciones por parte del consultor hacia el cliente o hacia tu mismo jefe cuando eres un consultor interno, ¿verdad? Cuando estás manejando una consultoría de manera, pues más que nada, integral, de manera interna. Entonces, ahí está algo muy importante que tú me preguntabas. Adelante, dime, Pat. Sí, no, y con esto, cuando dijiste entrevistas me acordé de, bueno, de tu rol como director administrativo en Inespo, ¿no? Que tu rol también es hacer entrevistas a los alumnos que se quieran inscribir en las maestrías, tengo entendido. Entonces, la pregunta que me surge es, ¿qué es lo que busca un alumno cuando se quiere inscribir en una maestría en desarrollo organizacional? Muy bien, pues bueno, realmente es algo muy importante porque los alumnos llegan con expectativas, eso es muy importante, esas expectativas que se llevan a crear por parte de los aspirantes a la maestría en desarrollo organizacional, por lo menos en lo que se refiere al Instituto de Estudios de Postgrado en Ciencias Humanidades, pues es una expectativa muy importante porque ellos llegan pensando, imaginando que el desarrollo organizacional es una estrategia de cambio planeado para la mejora continua. Lo realmente es mucho más, va mucho más adentro, mucho más focalizado a esa estrategia de cambio planeado para la mejora continua, ¿verdad? Entonces, hay que explicarle a los aspirantes alumnos que realmente un programa académico tiene una estrategia muy enfocada a diagnosticar necesidades de cambio para el mejoramiento de las organizaciones en sus aspectos individual, grupal y organizacional, ¿verdad? Para llegar a lo que es la mejora continua, una ejecución, mantenimiento y seguimiento que se dé en esa mejora continua que es muy importante llevar a cabo y que se tiene que tener muy presente. Eso es lo que se busca mucho en desarrollo organizacional. La mejora continua forma parte importantísima en el proceso de desarrollo organizacional y se les comenta a los aspirantes de la maestría que es un proceso de cambio de desarrollo y en posibilidades de mejora. Es una filosofía que tiene un enfoque de gestión que debe tener en cuenta toda organización y todo problema de la maestría que se lleve a cabo dentro del desarrollo organizacional. O psicología organizacional, ¿verdad? En ese caso, cuando hay licenciatura. Ah, ok. Tengo otra pregunta más para hacerte, pero vamos a chequear de vuelta, checar de vuelta el sonido, porque sigue cortándose, sigue habiendo interferencias y la verdad que no se te está escuchando muy bien, Alberto. No sé si el problema es el del micrófono, quizás si ingresas por el teléfono podías escucharse mejor, no sé, a ver si podemos... Porque hay muchas personas que están aquí con muy buena voluntad y les agradezco porque están tratando de escuchar mucho lo que tenés para decirnos, pero el micrófono no está andando bien. Y eso que hemos hecho pruebas antes, ¿eh? A ver. Sí, he hecho pruebas, muy buenas pruebas y estaba funcionando perfectamente bien. Ya me salió de la computadora, ya estoy nada más aquí en el celular. Sí, ahora está mucho mejor. Bien. Solucionamos el tema. Perfecto. Mejoró, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora sí. Bueno, estábamos hablando de la importancia del diagnóstico, que los alumnos llegan, pero no saben, bueno, los aspirantes a alumnos llegan pensando, porque la mayoría se quedan en la maestría, llegan pensando que, bueno, el desarrollo organizacional tiene que ver un poquito más con planeación estratégica, con ingeniería, con calidad total, pero son herramientas que se llevan a cabo dentro del desarrollo organizacional. No es desarrollo organizacional puro. Para que haya desarrollo organizacional puro, tiene que haber un diagnóstico de necesidades de cambio para el mejoramiento de las organizaciones, como les comentaba, en el aspecto individual, grupal y organizacional. Eso es lo que tenemos dentro de lo que es el proceso de diagnóstico de una intervención como tal. Una intervención tiene que llevar a cabo una serie de pasos también muy importantes. Uno de ellos es la reunión de confrontación que se tiene con los mismos colaboradores dentro de la organización, ¿verdad? Una consultoría de procesos, administración del estrés, en un puesto, en una respuesta al cambio, una estrategia de carácter organizacional y es una estrategia de carácter educacional, más que nada, ¿verdad? Y tiene que llevarse a cabo de manera muy asertiva, con creencias y actitudes que se están cambiando dentro de ese proceso de cambio planeado de la organización que se tiene que llevar como un consultor, como un consultor interno o un consultor externo. Eso es muy, muy importante, ¿verdad? O sea que los alumnos, una vez que egresan, ya están constituidos como consultores. ¿Y luego qué hacen, entonces? Ahí, entonces, bueno, hay que hacer un examen lógicamente para esa consultoría que tienen que llevar a cabo a través del planteamiento de una problemática que se da dentro de ese proceso para llegar a ser ellos consultores de desarrollo organizacional. Ahora el instituto está llevando a cabo una metodología muy interesante que es a través de un estudio de caso, a través de un planteamiento de una problemática, y hemos tenido mucho más éxito que hacer, pues bueno, una metodología en base a un estudio, pues bueno, un estudio cualitativo, donde se lleva a cabo un marco teórico, pero no muy bien conceptualizado en cuanto a lo que es la problemática de ese estudio de caso que se lleva a cabo dentro de la organización, ¿verdad? Eso es muy importante. Un estudio de caso, pues bueno, está funcionando muy bien, pero también no se puede descartar que se pueda hacer un examen de grado, que es como se llama, examen de grado, de verdad, de manera, pues bueno, muy cognitiva y disruptiva, que se hace dentro de lo que es, ya como dices bien, el proceso de consultoría. El rol más importante que juega el deudista es el rol de la consultoría, de la consultoría interna y de la consultoría externa. Tenemos que aprender a manejar las dos consultorías, ser consultores internos y ser consultores externos. Entonces, aquí el prediagnóstico organizacional, como les decía, y soy muy insistente en eso, se forma parte de la consultoría de procesos. La consultoría de procesos, pueden ustedes meterse mucho a buscar consultoría de procesos de Edgar Shein, es el mejor libro que se ha escrito en la historia, yo creo, y puedo decir, del desarrollo organizacional. Ya tenemos 30 años con la maestría y pues bueno, sigue siendo el libro más importante de consultoría de procesos que se ha podido manejar dentro de lo que es, pues toda esta didáctica muy bien llevada a cabo en el proceso de consultoría, de desarrollo organizacional. El modelo de diagnóstico organizacional de Frenchy Bell es muy importante. Frenchy Bell, como les había comentado y si no me escucharon, es una de las lecturas más trascendentales que se han dado para poder entender y comprender mejor el desarrollo organizacional. Frenchy Bell habla mucho del contrato psicológico. El contrato psicológico, no hay muchas publicaciones sobre eso, por eso yo invito a los consultores de desarrollo organizacional a que publiquen casos exitosos que hayan tenido sobre lo que es contrato psicológico. Muy importante, ¿verdad? Que es el conjunto de expectativas que se presentan no escritas, no escritas que forman un todo y que se forman a través de todas esas características que se dan en intervención hacia los colaboradores dentro de ese proceso que se da. Entonces es un conjunto de expectativas no escritas. Eso es muy importante que se da en el contrato psicológico. Y el prediagnóstico, como yo les comentaba, pues está muy enfocado a formar parte de la consultoría de procesos y resuelve problemas organizacionales. Como había comentado Pat, muy bien, entrevistas, encuestas, llevar a cabo un proceso de confrontación entre los mismos miembros de la organización y también una consultoría de procesos. Esto es muy importante, llevar a cabo una consultoría de procesos integral, administración del estrés y en una representación de un cambio, de una característica muy importante que tiene que ver con los valores, principios y creencias de esa organización que está muy enfocado a lo que es cultura. Recuerden que la esencia de la cultura lo conforman los valores, principios y creencias de esa organización, que es algo muy importante, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Así es, Pat. Sí, entonces es muy importante que nosotros como consultores llevemos a cabo esta serie de pasos que si no me escucharon al principio se los vuelvo a repetir que es el contacto inicial con tu jefe, con tu directivo, el contrato psicológico, el pre-diagnóstico, el diagnóstico, el plan de acción, ejecución, seguimiento, mantenimiento y esa es la mejora continua, ¿verdad? La mejora continua, pues bueno, es un proceso de cambio de desarrollo, del desarrollo y en posibilidades de mejora, que es una filosofía con un enfoque de gestión que se está dando dentro de lo que es, pues realmente todo el proceso de la consultoría y de la organización. Eso es muy importante porque tenemos que identificar y reconocer muy bien cuál es esa gestión del cambio, esa gestión de la cultura que se está llevando a cabo dentro de la organización, identificarla, reconocerla y trabajar, identificar y reconocer esa problemática que se tiene dentro de la organización y como consultores integrar una base de datos para que esa base de datos nosotros la podamos consultar y llevar a cabo dentro del proceso de consultoría de manera mucho más integral, ¿verdad? Eso es muy importante. Sí, seguro, seguro que sí. Y los alumnos, o sea, con todo este método del caso y estudio del caso que estás comentando, me imagino que, bueno, es como aterrizar un poco más toda esa teoría, que por supuesto es necesaria, pero a veces cuesta un poco, ¿no?, aterrizarla al día a día a lo que está pasando hoy. Es correcto, es correcto. Por eso tenemos que identificar muy bien ese paso tan importante que es el diagnóstico. Si nosotros ya sabemos diagnosticar, vamos a tener un avance significativo en el proceso de consultoría y lo que se ve mucho es que no hay avances significativos en publicaciones sobre lo que es el diagnóstico organizacional. Realmente, por eso les digo, los dioístas que estamos aquí en el proceso de consultoría, tenemos que aprender y tenemos que enseñarnos a compartir los casos exitosos que se dan dentro del desarrollo organizacional. Eso es muy importante porque no hay muchas publicaciones sobre esos casos exitosos que se están dando dentro de lo que es el desarrollo organizacional y más enfocado hacia lo que es el papel del consultor que juega dentro del desarrollo organizacional a través de esa aplicación de herramientas, técnicas y modelos y metodologías que se dan dentro de esa intervención que se hace. Recuerda que es muy importante las intervenciones de desarrollo organizacional. A lo mejor no me escucharon al principio cuando estaba yo hablando que tiene que ver mucho con las reuniones de confrontación. Hay que llevar a cabo reuniones de confrontación dentro de la organización. Muy importante con los colaboradores, con los directivos. Recuerden que el desarrollo organizacional se lleva a cabo a través de la dirección, a través de esos mandos que están superiores dentro de la organización porque es donde se puede mover más fácilmente y romper los paradigmas, darle más importancia a esos valores que se juegan dentro de la organización, ¿verdad? La confrontación es muy importante, como yo entonces yo les comentaba, y la consultoría de procesos que hay que llevar a cabo dentro de la organización que tiene que ver mucho con la mejora continua, ¿verdad? Esa consultoría de procesos que tiene que ver mucho también con la administración del estrés. Ahora con el COVID y con la cuestión que estamos viviendo en la pandemia, hay que manejar muy bien la administración del estrés porque tenemos que identificar y reconocer los leoístas como consultores que hay muchas enfermedades psicosomáticas, enfermedades mentales, enfermedades psicosociales que nos están afectando muchísimo y por eso la norma 35 y la norma 36 están teniendo mucho éxito porque se toca mucho ese tema de lo que es las enfermedades que se tienen, sobre todo en el aspecto del estrés en las organizaciones, ¿verdad? Es sumamente importante eso, tenemos que llevar a cabo un examen muy bien cuidadoso de ese tratamiento que se da dentro de las organizaciones, sobre todo en el aspecto de la administración del estrés, ¿verdad? Sí, sobre todo eso que decís, ¿no? De cómo ir gestionando estas situaciones de estrés, que ya hay muchísimos estudios que también han mostrado que baja mucho el rendimiento de los colaboradores y por supuesto eso afecta a la rentabilidad de la empresa también. Entonces creo que ese es un parámetro muy técnico como para poder decir, bueno, aquí hay que hacer algo, ¿no? Y afortunadamente se han tomado algunas medidas que están implementándose y en algún momento supongo que también va a funcionar mucho mejor para la salud de toda la gente. Así que muy, muy, muy interesante ese tema. A mí me gustaría preguntarte también ¿qué es lo que no te gusta del desarrollo organizacional de México hoy? Lo que no me gusta es que falta ese empuje, esa iniciativa que debe tener el dioísta para compartir los casos exitosos que se están dando en los resultados en las organizaciones, cómo y las intervenciones que se están haciendo. No se comparte mucha información, parece que hay un poco de ego, un poco de recelo, un poco de falta de empatía, un poco de falta de asertividad, de congruencia. Entonces necesitamos compartir esos casos exitosos porque de por sí hay muy pocas publicaciones. Eso es lo que me parece que necesitamos tener mucho más los mexicanos, los consultores ya de un alto nivel como pueden ser pues algunos profesionistas que se dedican a la consultoría y a dar clases. Por favor, hay que compartir, hay que compartir y publicar porque no hay publicaciones de desarrollo organizacional en español. Yo les puedo decir que el doctor Edgardo Robledo, el doctor Horacio Andrés San Miguel, hay mexicanos que están haciendo cosas importantes, pero sí necesitamos que la gente comparta esa información porque si no se comparte la información de lo que se está dando, comunicarnos, esa comunicación asertiva que tenemos que tener como consultores no se está llevando a cabo. Este está teniendo un problema muy fuerte porque de por sí hay pocas publicaciones de DO en español y de por sí la gente no entiende muy bien qué es el desarrollo organizacional. Muy bien dicen algunas consultoras y algunos consultores. Confundimos muchos recursos humanos con desarrollo organizacional. Confundimos mucho desarrollo organizacional con planeación estratégica. Confundimos desarrollo organizacional con reingeniería, con calidad total. Pero son herramientas importantes que se manejan dentro del DO, pero definitivamente no es desarrollo organizacional puro como tal. Entonces, siempre el desarrollo organizacional puro, insisto una vez más, va a ser el diagnosticar necesidades de cambio para el mejoramiento de las organizaciones en los aspectos individual, grupal y organizacional. ¿Verdad? Eso es lo muy importante. Entonces, hay que compartir esa información. Eso es lo que a mí me preocupa mucho. Me sigue siendo un poco extraño que hay muchos consultores, pero que no comparten esa información. Nos hace mucha falta entender y comprender muy bien esos pasos que se llevan a cabo dentro del rol de la consultoría, como se los he comentado. Y también, ¿cuál es el papel importante que mueve al doista, el consultor de intervenciones que lleva a cabo ese proceso de desarrollo organizacional importantísimo y relevante? ¿Verdad? Claro, claro. No, no. Clarísimo y completamente de acuerdo contigo con esto de poder difundir las experiencias, mostrar lo que se está haciendo, compartir la información que uno tiene, porque de esa manera es como también vamos a mejorar toda esta disciplina, ¿no? Y dijiste algo importante recién que nombraste a los profesores que están dando clases y todo. ¿Qué hacen los profesores, además de dar clases en Inexpo? Bueno, se dedican también a ser consultores, a dar consultoría interna, consultoría externa. Tienen esa expertise, eso me da mucho gusto de los consultores de Inexpo. Y además, pues bueno, además aprendemos a innovar y a llevar a cabo la creatividad, que es algo muy importante dentro de ese proceso de consultoría interna y externa. Es ser buenos consultores, pero manejar también la creatividad y la innovación, que juegan un papel importantísimo ahora también en el aspecto de la tecnología. La tecnología está teniendo ahorita un auge tremendo. Evolucionamos 10 años con la tecnología, vimos un salto cuántico impresionante. Esos 10 años se dieron porque, pues bueno, a raíz de esta burbuja digital emergente que estamos teniendo a raíz de este evento que nos ha marcado de por vida, yo creo, a muchas personas, por la pérdida de muchos seres queridos, tenemos que tener mucha conciencia, mucha sensibilización en la tecnología. Yo lo que quiero decir es, necesitamos que los maestros que son mayores de edad, que tienen una edad tal vez de 60, 70, 70 años, que tengan una cercanía más con aquellos asesores que vienen ahí empujando, los jóvenes que están empujando fuerte con la tecnología, y se acerquen a ellos para que se puedan preparar mejor y tener esa herramienta muy poderosa que juega el papel, el rol del consultor, que ya tiene muchos años, porque veo que hay muchos consultores de edades un poco más avanzadas, pero falta también estos consultores que están llegando ahí, los millennials, o los centellians, o los pandellians, que llegan ahí, que llegan ahí a establecer, pues bueno, nuevos controles en la tecnología, y la tecnología juega un rol importantísimo dentro del consultor en desarrollo organizacional. ¿Por qué? Porque la tecnología también juega un papel de comunicación asertiva importantísimo. Un team building no se podía creer que se podía llevar a cabo dentro de la tecnología, y tú puedes llevar a cabo un team building dentro de la tecnología de manera muy congruente, asertiva, y de manera asertivamente. Eso es algo importantísimo. Entonces, tenemos que invitar a esas personas que tienen un poco de miedo a la tecnología, que se acerquen, que se acerquen a los jóvenes que tienen ahí la posibilidad de llevar a cabo procesos de consultoría muy integral, y que busquen también esa posibilidad de proyectarse dentro de la tecnología. La tecnología va a permear aquí de manera permanente en todo lo que tiene que ver con la comunicación. La comunicación asertiva, congruente, de autocomprensión, de autoconocimiento, de responsabilidad y sentido de pertenencia, que es muy importante que tenemos que tener todos los consultores de desarrollo organizacional, Pat. Sí, bueno, y acá dijiste también algo muy importante. Hoy con la tecnología y no es este, la transmisión como mejor ejemplo, ¿no? Tuvimos un montón de problemas con la tecnología, pero afortunadamente ya nos están diciendo que se escucha mucho mejor. Y el tema de la comunicación a través de la tecnología, ¿no? Y me voy a referir específicamente a la comunicación escrita, porque debemos ser asertivos, debemos comunicarnos más, debemos colaborar y acercarnos más a la gente y a los distintos medios, pero la verdad es que yo veo que la gente no sabe expresarse escribiendo. Es como que, yo creo que lo hablamos en algún momento, ponen una frase, le falta algún verbo, le faltan artículos, yo por ejemplo, que soy extranjera aquí, no conozco algunos modismos, me vuelvo loca a veces y esas cosas creo que hay que tenerlas en cuenta, no por mí, ¿no? Por supuesto, pero si queremos una comunicación más global, más que de hecho está pasando en las empresas, se comunican con China, no sé cómo lo harán en inglés, quizás sea mucho más fácil que el español, pero sí creo que es un punto importante el mejorar el lenguaje, así sea un mensaje por WhatsApp, podemos mejorar un poco el lenguaje, porque el lenguaje es transformador, genera realidades, ya vamos a hablar en algún programa también del lenguaje en específico, pero esto que acabas de decir, bueno, sí, me queda muy claro y es muy interesante. Te voy a leer algunos comentarios, me acuerdo de los de la transmisión anterior que se cortó, no te quise interrumpir, se cortó y volví a conectar y estaba Maricarmen Hinojosa, Saúl Muñoz también, María Rodríguez, Eduardo Méndez que dice, sí, Méndez, que dice, muy interesante, yo les agradezco mucho la paciencia, la verdad, y todo este acompañamiento en los pormenores de la transmisión, pero bueno, ya por suerte se escucha bien y todo lo que está diciendo en este momento Alberto es de mucho valor también. Una, esto yo te lo tengo que preguntar porque si saben, por supuesto, que es hijo de Darbelio Castaño, uno de los pilares del desarrollo organizacional una persona que ha sido y es todavía muy querida por todos los dioístas y entonces no puedo dejar de mencionarlo en esta entrevista que te estoy haciendo. ¿Qué opinaba Darbelio del desarrollo organizacional? Fíjate que el desarrollo organizacional para el año mi padre que no nada más fue pionero del desarrollo organizacional en México, yo puedo decir que es pionero del desarrollo organizacional en América Latina y prácticamente en todo el mundo. Uno de los más grandes consultores en capital humano de psicología organizacional que ha dado México y que tiene una conceptualización muy interesante porque él hablaba mucho del humanismo. El humanismo es un valor importantísimo trascendental que lleva a cabo el dioísta en su proceso de consultoría interna y externa, ¿verdad? Entonces, el humanismo juega un papel y un rol importantísimo y ese, ahora yo soy el que oigo ruidos extraños, pero bueno, escuchando cosas muy raras, pero muy bien, realmente la agilidad, el dinamismo y el humanismo que son valores importantísimos con los que compartía el doctor Darbelo Castaño, muy enfocados a ese autodesarrollo, participación, honestidad, responsabilidad, compromiso, eso es lo que yo veo mucho en mi papá que fue un gran dioísta, un gran consultor en desarrollo organizacional, no nada más en desarrollo organizacional, lo puedo decir que en el capital humano, en todo lo que es el capital humano, el doctor Darbelo Castaño, Darbelo Alberto Castaño de Mitia, tuvo un avance significativo, hay una palabra muy interesante que él tocó y que se dio a conocer en todas las organizaciones que era herramientizar, herramientizar fue una palabra que se dio en una pastelera muy famosa que tiene un nombre como de un globito que sube, que está aquí en México, que sale disparado para arriba y esa consultoría que dio él, bueno, también la dio con el grupo Gamesa, también la dio ahí esa consultoría donde se empezó a hablar mucho de herramientizar, entonces, esas palabras que tú dices muy interesantes, el doctor Darbelio las tocaba mucho, o sea, cuando hablas tú realmente de manera congruente, de manera inteligente, como ese libro que trajo Guzmán Lazarte a México, interesante de influencia responsable del átomo de la influencia de la acción solidaria que tuvo aquí presencia y que va a dar un taller el próximo martes, están todos invitados al taller de Guzmán Lazarte que inicia a las 7 de la noche, ya estoy haciendo comercial, pero es muy importante. Ya me pasó el chivo. Está muy económico el taller, y bueno, habla mucho de esa conceptualización de tener una comunicación más asertiva, más inteligente, más congruente con lo que estamos haciendo y el doctor Alberto Castaño Asmitia lo tocó muchas ocasiones y la palabra herramientizar se quedó de manera muy integral en el pensamiento de muchos consultores en los años 2000 y 2015, bueno, un poquito antes que falleció mi papá, pero sí, es importantísimo, esos valores que son el autodesarrollo, la participación, la honestidad, del compromiso, la responsabilidad, con los que obligaba al doctor Darbelio Castaño, y los tocó mucho dentro de ese proceso de consultoría que se manejaba, porque el consultor tiene que tener muy claro todos esos valores que se manejan dentro de lo que es las intervenciones, los valores del dioísta, eso tampoco, hay muchas publicaciones sobre esos valores del dioísta y tenemos que estar más integrados a esos valores que se dan dentro de la organización, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo, y hay muchos puntos que integran lo que es el desarrollo organizacional, por eso es muy importante lo que dijiste al principio, que no sé si se escuchó o no, pero que muchas personas lo confunden con recursos humanos o con planeación estratégica, en realidad el desarrollo organizacional abarca todo esto y tiene demasiados componentes, tiene muchos componentes y los cuales yo creo que hay que empezar a a deshilar, ¿no? Como un gran ovillo en el cual habría que sacar hilito por hilito, hablar de los valores, hablar de la asertividad, la comunicación, hablar de este compromiso que decías que tenía que tener un auténtico consultor de desarrollo organizacional y muchas otras cosas más que, bueno, poco a poco la finalidad de este programa justamente es acercar un poco más y hacerlo más palpable el desarrollo organizacional, porque realmente es una disciplina que maneja el cambio por excelencia, ¿no? Entonces, mejor que Darbelio, mejor que el hijo de Darbelio para explicar todas estas cosas, yo, la verdad que no se me ocurre en este momento. Pati Salinas dice muy claro y objetivo, agradecemos también todos los comentarios, gracias Pati, y bueno, quedan muy pocos minutos, pero te voy a exprimir igual porque hubo muchos minutos que los hemos perdido por el tema de la transmisión, pero me gustaría saber qué viste con tu experiencia en Inespo, con tu experiencia en contacto con los alumnos, ¿qué has visto en esta experiencia en la convivencia con los que van a estudiar, los que fuimos a estudiar ahí, mejor dicho? Ok, algo muy importante es eso que comentaba yo, el ser más humanistas, no nomás ser humanistas por la palabra que significa pues ser un poco más humanos, yo creo que hay una parte muy importante ahí que tiene mucho que ver con esa comunicación asertiva que necesitamos tener los deoístas y yo en el Inespo lo he visto mucho que debemos de aprender a ser mucho más congruentes con los valores y principios y creencias que nosotros estamos teniendo dentro de una cultura que es el Inespo y esos valores, principios y creencias tienen que estar muy bien cimentados, muy bien construidos, muy bien diseñados porque si no los conocemos y no los comprendemos bien no vamos a poder llevar a cabo una direccionalidad muy concreta sobre ese cambio que estamos buscando nosotros que tiene que ver mucho con los valores, principios y creencias. Entonces yo creo que dentro del Inespo, dentro del instituto lo hemos vivido mucho, son 30 años, más de 1.400 egresados, imagínate nada más 1.400 egresados y además eso es otra cosa muy positiva que salimos a provincia y tuvimos un simposio que llevamos a cabo con el TEC de Monterrey Campus Ciudad de México muy respetuosa la institución pero era un choque de culturas, un choque de cultura de lo que es el TEC de Monterrey y lo que es Inespo y fue muy interesante porque pues bueno, hay instituciones que tienen muy estandarizados sus valores, sus creencias y el Inespo también los tiene pero con una apertura mucho más amplia eso es lo que tiene el Inespo lo que tenía Darbelio Castaño el ser muy abierto a esa apertura al cambio esa apertura a diagnosticar necesidades de cambio importantísimo si el desarrollo organizacional no tiene un cambio no es desarrollo organizacional entonces el cambio juega un rol importantísimo importante Darbelio Castaño siempre lo comentó mi papá era muy muy congruente con esa ideología de el cambio es la única constante en nuestras vidas sin el cambio no evolucionaríamos no evolucionaríamos no cambiaríamos entonces es muy importante eso cambio, cultura y liderazgo son los tres pilares del desarrollo organizacional y Darbelio Castaño los tenía muy bien presentes pero yo y mi hermano Héctor Castaño pues bueno los hemos seguido casi al pie de la letra como el manejaba el doctor Darbelio Castaño ¿verdad? Verdad sí, es cierto y ahora y para no olvidarme porque lo voy a anotar otra de las cosas que también me quedó mucho de Darbelio es el decálogo que hizo ¿no? el decálogo del dioísta y eso lo voy a compartir también en la página para el que no lo conoce por ahí o si ya lo haya perdido o se haya olvidado vamos a compartir ese decálogo del dioísta hay un par de saludos más que me gustaría leerte que es de Saúl Muñoz que bueno dice el más grande es Darbelio Castaño dice cuando hablamos del dio máximo exponente del dio o el desarrollo organizacional en América y Daniela Guevara conferencista que también está aquí presente muchas gracias dice muchas felicidades Alberto Castaño Zorrilla un honor escucharte un tema trascendental abrazos y bueno Saúl que pregunta ¿cuál es uy mirá esta pregunta ¿cuál es el secreto para cautivar al cliente? cha 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 me faltan los efectos de sonido acá a ver ¿cuál es el secreto para cautivar al cliente? mi secreto para cautivar al cliente tiene que ser ese nivel de empatía que tú puedes tener con el cliente es muy importante esa interacción esa comunicación asertiva que tú puedes llevar a cabo en esos planes de acción que estás tú planteando con el cliente de ese seguimiento mantenimiento y ejercicio que se da dentro de lo que es los planes de acción que se llevan a cabo dentro de esa consultoría creo que la empatía juega un rol importantísimo gracias a Saúl por esa pregunta tan importante y además de alto impacto es algo muy pero muy trascendental porque el de hoy está tiene que estar muy seguro de lo que va a tratar de lo que va a hablar pero también jugar ese rol sentido de responsabilidad y compromiso que debe tener con el cliente y sobre todo de respeto y de comunicación asertiva eso es muy importante que debe tener el consultor en desarrollo organizacional en hacer intervenciones y convencer al cliente de esa necesidad de cambio por alguna problemática que se puede dar no existe ninguna yo no creo que existan organizaciones que estén exentas de problemas porque las organizaciones son entes vivos son entes que están ahí teniendo una una disruptividad te puedo decir un efecto disruptivo muy interesante y muy muy de manera muy este de ciertamente compleja una complejidad que tú tienes que entender al cliente para convencerlo de la necesidad de un cambio que se debe llevar a cabo entonces hay que tenerlo siempre con responsabilidad y siempre con un compromiso como consultor en desarrollo organizacional para convencer al cliente y darle a entender esa necesidad de cambio ¿verdad? verdad muy claro y bueno tengo un comentario más de María Rodríguez también muchas gracias por estar aquí viéndonos dice tan grande fue el señor Darbelio que heredó su talento a sus hijos Alberto y Héctor ahora grandes expositores sobre el tema de desarrollo organizacional gracias por transmitirnos sus conocimientos y por supuesto yo también les agradezco porque sí bueno han sido yo empecé a conocer lo que era a fondo el desarrollo organizacional gracias a Inespo y por eso cada día me gusta más y cada día más escucho a la gente hablar de Darbelio y también me apasiono con el tema me gusta quiero interiorizarme un poco más y me imagino que a mucha gente le debe pasar lo mismo así que bueno ya estamos un poquito bueno sobre la hora no te voy a quitar mucho más tiempo solamente me gustaría que ahora sí pasá los avisos esperá voy a respirar un poco porque yo con esto la norma 35 me la van a tener que aplicar a mí con todo lo que pasó con los micrófonos casi me infarto pero bueno ya estamos bien ahora podemos escuchar lo de tu webinar me gustaría que dijeras los espacios que tenés los miércoles lo del simposio y por supuesto donde te encontramos y todo eso ok pues bueno los miércoles tengo mi espacio digital esta burbuja muy inteligente muy interesante que estamos manejando con expertos en el campo de desarrollo organizacional y del capital humano los miércoles a las 6 de la tarde están todos invitados a mi espacio digital bueno espacio digital del INESCO que yo lo conduzco y que me ha tenido ya un una gran experiencia que me ha generado a mí un gran aprendizaje y creo que eso es algo importantísimo todos los miércoles a las 6 de la tarde los invito a mi espacio digital que tenemos pues bueno grandes expositores de desarrollo organizacional mañana tenemos al equipo ITIN que son los que manejan la certificación de cambio inteligente y la certificación de AIDU los invitamos mañana también a que formen parte ustedes de esta comunidad de aprendizaje de alto impacto que estamos teniendo viene el simposio de desarrollo organizacional simposio internacional el onceavo simposio que lleva a cabo el instituto de estudios de posgrado en ciencias y humanidades están todos invitados ese simposio va a ser el 27 28 de agosto va a ser un simposio muy integral muy completo que vamos a hablar sobre los casos innovadores que se están manejando en desarrollo organizacional y también además de la innovación pues también la creatividad que es un tema importantísimo que se maneja dentro de EO qué es lo que se está manejando cuáles son esas últimas tendencias que se están manejando dentro del desarrollo organizacional hacia dónde va el EO dónde nos dirigimos y estamos invitando también a algunos millennials porque necesitamos gente nueva necesitamos refrescar ese papel del rol del consultor con gente nueva que esté llegando a posicionarse muy bien en el mercado laboral del desarrollo organizacional y bueno entonces nos estamos invitando que el 27 28 de agosto estén con nosotros en este simposio va a ser muy bueno porque vamos a invitar a los mejores consultores que hay de desarrollo organizacional en México en España en Nueva Zelanda y en Alemania ¿verdad? son los mejores consultores que podamos haber invitado estamos muy contentos de este evento y pues están cordialmente pues bueno de manera gratuita porque va a ser un evento gratuito que eso es importante invitados al simposio de desarrollo organizacional bueno me pueden encontrar en Alberto Castaño Zorrilla en Facebook Inespo con mayúscula le dan www.facebook diagonal Inespo también www.facebook diagonal Instituto de Postgrado y www.facebook diagonal Instituto eh perdón consultorio de capacitación en LinkedIn me pueden encontrar como Alberto Castaño Zorrilla o también tengo la página de Inespo en Instagram también soy como Inespo o Matricito 013 también me pueden encontrar en pues bueno en lo que es www.inespo.com ahí estamos con la página de Inespo que está muy bonita la página nos quedó muy bien, hubo una innovación una creatividad extraordinaria en la página de Inespo, la pueden consultar www.inespo.com ahí nos encuentran pues muy bien, te agradezco mucho Muchísimas gracias Alberto muchísimas gracias por tu presencia por todo lo que nos has compartido y siempre es un gusto por supuesto hablar con vos, con tu hermano con todos los consultores que también nos han acompañado a lo largo de estos programas que empezamos a hacer así que bueno, sin más obviamente creo que se escuchó si no lo vuelvo a repetir este video se va a editar por completo y más o menos a la a la a qué hora va a estar como a la una de la mañana me dicen acá que va a estar editado y subido para esas partes que no se pudieron escuchar así que bueno muchísimas gracias nos vemos el martes que viene muchas gracias Alberto y un saludo para todos un abrazo para ustedes por tu programa que está bien felicidades Pat gracias bye bye abuelto abuelto Gracias.